Una novedad policial que dejó el fin de semana tras el hallazgo de un cadáver justamente en las Heras y que se está investigando justamente por estas horas. A ver, esto ocurre cerca del mediodía de ayer, aproximadamente a las 12, en este descampado. Esto es el barrio Unión y Progreso, que es en la zona de la del Garrobal, donde hay varios hornos de ladrillos. Allí en esa zona, cerca del mediodía, ingresa un llamado al 911 de una persona que caminaba por este descampado que estamos viendo en imágenes y en un momento se encuentra con un cuerpo sin vida, además de varias manchas de sangre en el lugar, lo que hacía notar de que no había sido una muerte sin asistencia médica, digamos, una muerte por alguna cuestión de alguna enfermedad o algo por el estilo, sino que la víctima había sido justamente víctima, valga la redundancia, de algún tipo de accidente, algún homicidio y demás. Así que, bueno, se aplican los protocolos correspondientes, trabaja en el lugar policía científica, personal de la unidad de investigación de parte mental, el fiscal de homicidios, Gustavo Pirrelo, y lo que sí hay que decir es que se identificó a esta persona, conocido como El Salteñito, es de apellido Vique, que él trabajaba allí y vivía también allí en la zona, en la zona de los hornos ladrilleros, de hecho trabajaba en uno de estos lugares, y la primera hipótesis o lo primero que se hizo fue descartar de que tenga heridas externas, a ver, tenía heridas pero no heridas de arma de fuego o heridas de arma blanca o golpes importantes como para suponer que lo asesinaron. ¿Cuál es entonces la teoría o la principal hipótesis? Que fue víctima de un accidente vial, que algún vehículo lo ha atropellado y lo dejaron abandonado, lo dejaron morir allí en la zona. Así que, bueno, en caso de confirmarse esta hipótesis, la causa va a pasar a la Fiscalía de Tránsito y tendrá la difícil tarea de identificar al conductor de este posible accidente vial. Digo, difícil tarea porque no es una zona allí en el Bajo del Algarrobal donde haya cámaras de seguridad o algo para poder tratar de reconstruir qué es lo que pasó, por lo menos en la mañana del domingo pasado. Así que vamos a seguir de cerca a ver cómo avanza la investigación por este hecho ocurrido. No sé si ocurrió, sino que se descubrió al menos el hallazgo de este cuerpo ayer al mediodía.